Eras muy pobrecito cuando te conocí, fue en mi tallercito que te hice mujer El chonito sabe que te quiero mi amor, el chonito sabe que te hice mujer Fuercito carreteo Llévame, llévame lejos, siento que me desespero, si la llamo y no viene No voy a cantar el mundo a ti, no quedaré en su vida, no te iré a miedo también, sufrirme todo tu miedo Solo yo puedo subir, voy a olvidarte, solo yo puedo subir, voy a olvidarte Al fin me besaste, pero te atrasaba, una cuenta me dice, que después por sí Ay no sé que voy a tener, con esta mala mujer, mi nieto marido, yo vengo a buscarme Linda colegiala, esta tardecita, linda colegiala, esta nochecita Vení a la esquinita, te estaré esperando, quiero acompañarte hasta tu casita Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 corazón ¡Gracias! 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 Yo no te quiero Yo no te quiero Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para empezar Para empezar Y otras dos cervecitas Para empezar Y otra otra cosa Como una tierra De la vida Y otra otra cosa Y otra otra cosa Y otra otra cosa Me duele tanto Te das cuenta Me da matando un poquito Siento que no puedo decir Siento que no puedo decir Y como dice, como dice Me pido llorar tu amor Nunca eres de abajo, nunca has de abajo 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 Me pido llorar tu amor Se terminó, se maldizó Como las flores de mi bandiz Que se cargó de tristeza y de dolor Como nuestro amor Una noche me bailaba En la casa de los pasos Como usted era un hombre Un hombre de buena fe Como usted era un hombre Un hombre de buena fe Ay, mira, mira, goza En la casa de los pasos Y como goza, nací comparame En la casa de los pasos Mayrase Me bailaba ¡Cuidado! Bailando al hombre que te conocí Bailando al hombre que te conocí Y hablándome en el amor Así es, y yo me quedé con Y ahora si no me quedé con el espíritu Así es, y yo me quedé con Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu Y ahora si no me quedé con el espíritu ¡Gracias! 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 ¿Pero qué vas a cumplir si nunca me has querido? Solo verás el papel, te lloras y coquitamente Diciendo que no se aboto, que me amaste sin ser amado Decías que tú me querías, pero me miras como el albaño Diciendo que no se aboto, que me amaste sin ser amado Diciendo que no se aboto, que me doy laufa Decías que tú me querías, pero me mayores that of mine Diciendo que no se aboto, que me amaste sin ser amado Deciendo que no te lo estuviera, pero me miras como el albaño Decisible que no se aboto, que las cosas te afectan No me quieras, que de pronto a mí, si tú no te haces Me dé lo mismo que me quieras, tú me odias De mi parte la cadena se rompió Es cierto, que ya no me quedes Que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de otra Me dice, mi corazón sido Que tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu amor son de otra Vuelven, ven, ven, lejos de mí El puro amor que yo le di, con nadie más se encontrará Si vive el amor lejos de mí, no volveré a querer Cierro las puertas de mi corazón, nadie más entrará Cerco corazón, deja de sufrir Cerco corazón, deja de llorar Lo pasado pisado, nada se puede hacer Lo pasado pisado, solo quede el ayer Poco a poquito, va acabando mi vida en las cantinas Porque te fuiste, me abandonaste